bueno amigos estamos aquí en el balneario santa isabel a un lado del balneario las estacas una vez fuimos al balneario de las estacas y no nos quedó buen sabor de boca como dicen por ahí no entonces ahora hemos venido aquí y ahorita les vamos a estar comentando ustedes a ver qué tal quedó parientes qué tal está para recomendárselos o definitivamente no recomendarlo para empezar es más barato que las estacas allá cobran tres y cacho y aquí nos cobraron 100 pesos por cabeza y en las estacas nos fueron 380 pesos por cabeza entonces camaradas vamos a checar qué es lo que hay aquí ahí le damos está grabando y para que ustedes se den una idea y por si quieren venir aquí ya saben no sobres pues empezamos parientes para que ustedes se denuncian en el balneario de las estacas en el balneario de las estacas en el balneario de las estacas en el balneario de la la entrep ноfins en el balneario de las estacas en el balneario de la embaixo porque ya llegó la campanera aquí está otra parte amigos para allá y no se al lado Y aquí es otra parte donde toda esta agua nace amigos. Y luego, ¿saben qué otra cosa? Está bien clarita, bien clarita está el agua abajo. Ahorita, al último del video, les vamos a grabar unas imágenes que grabamos con una cámara, con una GoPro. Y hay mucha mojarra de diferentes. Ahí se las vamos a estar poniendo. Está muy padre, como les digo, no le pide nada a las estacas. Aquí está otra alberca, miren, grande también para que puedan nadar ahí tranquilitos. No le piden nada a las estacas y ahí ustedes van a estar viendo. Y mucho más barato. Yo creo que esta es la alberca para niños, parientes. Ahí están, miren. Para acá sigue, tiene una canchita de boli. Que es esa que está ahí. Está la red. Esta es la calle que les digo que los llevan a otro pueblito. Y vamos a ir grabando para ahorita, a ver qué tal. Miren amigos, aquí también pueden encontrar cosas como para que den de recuerdo. Aquí está el famoso trompo, el famosísimo trompo, ¿no? Yo me acuerdo cómo se los quebraba a los compas, miren. Aquí están, están los llaveros también. Las pulseras, miren. Las zonajas. Pero yo me voy a una lámpara de estas, parientes. Una lámpara de estas, miren. Aquí está. Es un bule, ¿no, doña? Sí, es un bule. Es un bule y lo hicieron lámpara. ¿Y cuánto cuesta esto, oiga? Este es 300 y este es 350. Oigan. Acá también están los servilleteros. Los alajeros. Los alajeros. Claro. Y el baúl de los recuerdos, miren. Las tazas también. Ya tenemos unas mochilitas. Aquí están los perritos. Estos están bien suaves para que los pongan ahí en su carro. Pegado, miren cómo mueven la cola. Miren, a ver, mueve la cola. Ahí está. Y estos, pues, les dicen adiós. Miren. Ahí están los bulees originales para el pulque. Y aquí es donde pasan las combis también. Que les digo que aquí pasan, miren. Para Turtuzapanjo, Jutla y demás. Nosotros nos vamos a llevar esta lámpara. Doña, deme esta lámpara. Sí, claro. Bueno, cámaras, continuamos ahorita a ver qué onda. Hay unos saludos para nuestra amiga que nos está atendiendo aquí. Hola. ¿No tiene familiares allá en Estados Unidos? Sí, sí tengo. Mándele a la mejor y la ven. Ah, bueno, le mando saludos a Levin Jerónimo Vázquez, a Daniel Jerónimo Vázquez, a toda mi familia. Se la pasen muy bien. ¿Y en qué parte de Estados Unidos están? Estamos en Tepalcingo, Morelos. Oh, en Tepalcingo. ¿Y ellos en Estados Unidos en qué parte están? Me parece que en Manhattan. Ándale. Ahí va a todos los camaradas de Manhattan. Un saludo a sus parientes de aquí del estado de Morelos, de aquí del balneario. ¿Cómo se llama el balneario? De Santa Isabel. Santa Isabel, a un lado de las estacas. Sobre, pues, parientes, continuamos a ver qué encontramos. Aquí está otra parte, amigos. Aquí está bien, no, no, no voy a tocar el piso. No, no voy a tocar el piso. Ahorita vamos a comer algo porque ya tenemos hambre. A ver qué tal está la comida. Nos pedimos una indio. De las... Dicen ellos de la Mega. Aquí está la Mega, amigos. Michelada. Pero Michelada no tiene mucho. Nada más le echaron limón y escarchado aquí. Pero bueno, así está, ¿no? Vamos a ver cómo está la comida. Bueno, amigos, pues, la comida estuvo más o menos, le damos un ocho. Y esta parte de aquí es bien importante porque esta viene siendo la parte donde te puedes quedar, te puedes hospedar. Aquí te rentan como si fuera un hotel pequeño y te rentan todos estos que ven por acá, miren. Pero también, ahorita les voy a enseñar más adelante, tiene una parte donde puedes tú poner tu casita de campaña. Hay una zona ahí donde la puedes poner y puedes quedarte a dormir. Ahorita se las voy a demostrar. Miren, todos estos son como cuartos donde los puedes rentar. Otra cosa antes de que se me olvide, amigos. Le queremos dar las gracias a nuestro amigo Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Este... Un suscriptor. Muy especial de aquí del canal. Este... Que nos ayudó, nos hizo una donación de todo corazón y la verdad se lo agradecemos mucho. Y este... Pues ahí estamos, parientes. Un saludazo y muchas gracias. Dios le dé más. Y bueno, amigos, aquí esta parte de aquí... Es la que les digo que nos podemos quedar con nuestras casitas de campaña a dormir. Miren, de aquel lado, donde ven aquel carro negro, están las estacas. Pero este lugar no les... No le piden nada a las estacas. La verdad está mucho menos caro y tiene prácticamente lo mismo. Aquí está, miren, chéquense. Aquí se pueden quedar con su novia, su amigo, su amiga, familiares. Aquí voy yo. La sombra. Me veo bien gordote. Este... Bueno, amigos, también para comunicarles que posiblemente... Posiblemente a los compas que andan ahí en California, Estados Unidos, por ahí por San Francisco, por San José, Santa Rosa. Ya checamos el mapa. Vamos a echarnos una vuelta por ahí si todo sale bien. Ahí vamos a andar dándoles lata, parientes, a grabar unos videos, a ver cómo es la vida de Estados Unidos. Si todo sale bien. ¡Nos va a volar la greña, parientes! Ahí vamos a estar cotorreando, echándonos unas frías y una carnita asada, como dicen por allá. Y ya por aquí, pues... Se pueden venir a comer su sándwich o lo que hayan hecho para botanear. Miren, parientes. Y por allá... Más o menos... Por ese lado que está ahí, ahí se vienten unos clavadazos. Pero bueno, amigos, como les comentaba, regresando al tema. Si Dios nos lo permite, por allá vamos a estar checando en California, en varios lugares. A ver si hacemos unos videos. Vamos a estar grabándoles un poco a los güeros. Si estos camaradas nos dan chance de pasar para allá, vamos a ir con todos los poderes para allá, parientes. Allá nos estaremos viendo muy pronto, si Dios nos presta vida y las cosas se dan. Si no, pues ni modo. Acabo que ni quería ir. Nada cierto, parientes. Pónganse truchas. Ahí estamos, camaradas. Los voy a dejar unas imágenes que grabamos debajo del lago para que vean qué chulada, parientes. Ahí vamos a estar pendientes. Cualquier cosa les avisamos. ¡Sobres, pues, parientes! Allá nos comece. ¡Sobres, pues, parientes! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.